Pasada las 6 de la tarde de este lunes, Yoshimar Yotun llegó a Lima para ponerse a órdenes de Ricardo Gareca para la selección peruana de fútbol. Descartó cualquier tipo de lesión en el muslo. Además, el roce que está teniendo con su equipo en la Champions League, el Malmo de Suecia, asegura le está haciendo grecer. Si jugará de volante o lateral por izquierda, no le preocupe, porque está preparado para todo. ¿No se ha dado una molestia? No, 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 estoy bien. Sí, sí, lástima el lesionado, el mismo Juan Manuel Vargas, también lo de Jeffrey, que está casi hecho que no juega contra Colombia, ¿no? Lo de Jeffrey no sé si ya está confirmado, pero lo de Vargas es lamentable porque es una baja muy importante para la selección. No, no tengo problema en jugar las dos posiciones, allá estoy jugando de lateral, solo cada vez que vengo a la selección juego de 6, pero no es una posición que no me agrae, ¿no? Sí me gusta jugar ahí. Así es, y los rivales, Colombia, ¿qué te dice Colombia, qué te dice Chile? No, son rivales de selecciones muy difíciles, que han estado en el último mundial, entonces nosotros tenemos que hacer lo nuestro y tratar de empezar las eliminatorias con pie derecho. Todos los partidos eliminatorios son difíciles, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y pensar en nosotros nada más y tratar de sumar puntos de visita y de locales van a dar todos, ¿no? ¿Cuántos serían los ideales puntos van a dar en estas dos primeras fechas? Cuatro o seis si es que se puede, así es que venimos con mucha gana de enfocarnos en lo que nosotros queremos, ¿no?